La película comienza con Ellie relajando su cuerpo sin preocuparse de que alguien la vea. Después de culminar y obtener la liberación, la chica toma una manzana madura como aperitivo. Pasado esto, se dirige a su casa para comer con su esposo Miko. Durante la comida, ambos discuten las próximas compras que harán, ya que se les hacía difícil encontrarla por el entorno en donde viven. En la cama, esa misma noche, Miko le muestra a Ellie la profundidad de sus sentimientos. A la mañana siguiente, la mujer suelta una mosca atrapada accidentalmente en una trampa. Ellie se mira al espejo y Miko elogia la belleza de su amada. La pareja se sienta a desayunar y su esposo le informa que ha invitado a su amigo Olavia a visitarlo. Cuando el marido se va al continente, la mujer rápidamente se pone a limpiar y recoge un ramo de flores silvestres. Por la noche, Ellie no puede dormir. Al día siguiente, el pastor fue a encontrarle con su viejo amigo. Mientras tanto, Olavia se encontró con una amiga en el ferry y esta le invitó a visitarlo. En el estacionamiento, por fin se encontró con Miko, así que ambos se dirigieron a la casa del sacerdote para discutir los planes para el verano. Una vez llegaron, Ellie vio a los hombres desde la ventana. Salió a recibirlos a la puerta de su casa y resulta que Olavia conoce a los padres de Ellie e incluso ha estado en su casa. La chica lo recuerda a pesar de que han pasado 15 años. Miko y su amigo se quedan conversando mientras que Ellie entró a la casa ya que no podía soportar ver a Olavia. En la cena, Miko le pregunta a su amigo sobre su vida personal y le aconseja que se acerque a Lina, la chica que conoció de camino hacia acá. Cuando Miko salió a hacer algo, el invitado comenzó a hacerle preguntas a Ellie sobre su padre, pues el hombre era cercano a él. Una vez que llega, su marido le mostró una fotografía antigua de ambos y se la mostró a Olavia. Cuando oscureció, todos se fueron a la cama. Mientras tanto, Olavia no dejaba de mirar a la esposa de su amigo. Durante la noche, Ellie se despertó con sonidos extraños provocados por este mismo. Al día siguiente, los amigos fueron a nadar juntos. Mientras tanto, hablaron del romance de Olavia con una mujer casada y el pastor comparte su experiencia de vida matrimonial con este. Estando en casa, le pone un disco de vinilo asintiendo que es una obra de arte y al mismo tiempo invita a su esposa a bailar con él. Temprano en la mañana, Ellie se despierta para ir a nadar, pues está estresada por la presencia de Olavia en su casa. El marido promete que su amigo se irá pronto, ya que los lugares así lo aburren y dicho esto, se apresura para ir a trabajar. El invitado escuchó que el pastor se iba y se acercó a la ventana. Ellie estaba tendiendo la ropa y Olavia aprovechó para mirarla detenidamente. Más tarde, Ellie estaba preparando la comida. Es aquí donde Olavia entra para charlar con ella y hacerle unas preguntas sobre lo que hace actualmente. Al cabo de un rato, la mujer estaba limpiando una silla para luego sugerirle salir a caminar. Ambos van a la costa y una vez allí, Olavia le cuenta a Ellie sobre su trabajo. Al igual que van a pasar tiempo con los animales que estaban por ahí, Miko los encuentra de camino a casa y también les cuenta que invitó a Alina a visitarlos. Ya para la noche, Olavia prepara la cena para sus amigos, aunque el puré de papas que preparó resultó estar demasiado salado, haciendo que la pareja se burlen de sus habilidades culinarias. Antes de acostarse, Ellie se cuida la cara y Miko se acerca para llamar su atención. La pareja pasó un momento intenso en su habitación y mientras tanto, Olavia estaba tomando un té cuando escuchó los sonidos que venían del dormitorio de su amigo. Al día siguiente, Ellie vuelve a nadar temprano por la mañana y al regresar ve a su amigo Olavia. Este estaba disfrutando del silencio y toma notas en su cuaderno. Ellie le sugiere que vaya con ella a escuchar predicar a su marido en la iglesia. Después de la misa, Miko se despide de su esposa ya que tiene que irse a hacer un trabajo lejos de casa. Mientras tanto, Ellie habla con Lina fuera de la iglesia y Olavia acompaña a su amigo hasta el coche. El pastor cree que Lina encajaría bien con su amigo pero este le dice que busca una mujer que sea independiente como lo es su esposa Ellie. Es aquí donde Miko aprovecha para decirle que dejará a su esposa al cuidado de él. Pasado esto, Olavia regresa con las mujeres y acuerda reunirse más tarde. De camino a casa, Olavia le pregunta a Ellie sobre Lina y ella le responde que está esperando que alguien como Olavia llegue a su vida. Durante el camino, este intenta atraer la atención de la chica con sus bromas y al mismo tiempo dice que es mejor encontrar la racionalidad y el amor en una sola persona. Ellie y Olavia regresan de su caminata y se dirigen a la cocina. Ella se sirve un vaso de agua y le ofrece otro a Olavia que acepta con gusto. Mientras beben, se quedan mirando el uno al otro con intensidad y es aquí donde notamos que hay una fuerte atracción entre ellos. Al atardecer, los amigos hacen un picnic junto al lago. Una vez oscurece, ambos regresan a la casa. Es aquí donde la chica alivia su tensión después de un día activo recostándose en la cama de su dormitorio y pensando en el paseo con Olavia. Después de nadar temprano en la mañana, Ellie examina un saltamontes. Más tarde vemos que la pareja de amigos van a pescar. Olavia le pregunta a la mujer si se siente feliz al estar casada con Miko. Ella cree estar feliz y le cuenta cómo llegó a esa conclusión. El hombre le confiesa que tanto ella como él tienen mucho en común, ya que le gusta que hablen con claridad. De regreso a casa, Olavia entra sin tocar a la habitación de la chica. Este le dice que su dormitorio está justo debajo de ellos y por lo visto quiere conocer más íntimamente a la esposa de su amigo. Ellie parece estar de acuerdo y Olavia pasa a la acción, pero justo en este momento llegan los invitados de la iglesia. Los invitados escuchan música y beben vino. Más tarde, la diversión se traslada a la terraza exterior de la casa. Mientras tanto, una de las visitas le pide a Ellie que caliente el sauna. Esta no puede rechazar la petición, así que termina haciéndolo. Una vez sale, se encuentre con Lina y Olavia de camino hacia el sauna. Los chicos van a darse un baño de vapor y le piden a ella que se relaje junto a ellos. Pero Ellie no estaba muy interesada, pues no le gusta el hecho de que su ex esté interesado en Lina. Esta se da prisa en llegar a su habitación para estar tranquila, aunque más tarde ella observa a sus amigos relajándose dentro del lago. Más tarde, los invitados junto con Olavia se van en un yate y Ellie se queda sola en la casa. Por la mañana, Olavia regresa y encuentra a la mujer cortando leña. Olavia piensa que la esposa de Mico se ha ofendido por todo lo que hizo, pero Ellie le dice que no está molesta y lo invita a nadar al lago. La mujer se desnuda frente a Olavia y él la mira fijamente mientras que él también se quita la ropa. Ella entra primero al lago y más al rato la pareja de amigos nada en el agua fría. Una vez refrescada, Ellie regresa a la orilla y Olavia la sigue. De camino a casa, la mujer toma la mano de su amigo y vemos que esta quiere pasar tiempo con su invitado en el bosque. Cuando se detienen, escuchan música alta proveniente de la casa de Ellie, pues su marido había regresado a casa días antes de lo esperado. Mico les cuenta sobre el viaje y el evento en el que estuvo, esto mientras comparte preocupaciones sobre su propósito con la familia, al igual que confiese estar feliz de poder tener a Olavia como invitado en su casa. Llega la noche y la pareja de esposos pasan un tiempo lleno de pasión. Olavia desde la puerta los mira y esto provoca que él también quiera relajarse. Después de mirarse, dirige a su habitación. Al escuchar a la chica gemir, disfruta de los sonidos y recuerda el cuerpo de Ellie liberando toda la tensión. A la mañana siguiente, Mico le pregunta a su amigo sobre sus planes. Curiosamente, Mico aún no se da cuenta sobre la atracción mutua que hay entre su esposa y Olavia. Más tarde, cuando el pastor se va a predicar a la iglesia, Ellie le propone a su amigo salir a caminar un rato, pero Olavia se niega, pues está molesto por lo que vio anoche y quiere enfocarse en su trabajo. La mujer pasa tiempo solo en la naturaleza y una vez en casa prepara la comida. Ellie aún no comprende por qué su invitado se está alejando de ella. De repente, siente la necesidad de liberar las emociones acumuladas y sube las escaleras para tocar el violín que está en la habitación de Olavia, aunque el chico no estaba allí, así que empieza a tocar para poder relajarse. Más tarde, sale a pasear con su perro y de camino a casa, Ellie se encuentra con su amigo. Ella nota que él está actuando de manera muy extraña, pues este cree que Ellie y Ellie se atraen el uno al otro. Es aquí donde confiesa que tiene celos de ella y de su esposo. Antes de conocer a Mico, Ellie y Olavia tenían una relación como pareja, y es por eso que él aún siente atracción por ella. La chica le cuenta a Olavia cómo conoció a su marido, pues él se había ido dejándola sola y ella no podía esperarlo por el resto de su vida, así que decidió ser feliz con otro hombre. Pasado esta escena, la mujer piensa en su conversación con Olavia y decide ir a nadar para despejar su mente. Por la mañana, le propone a su amigo salir de paseo. La pareja sale a navegar en un barco, siendo Ellie la que elige un lugar bonito para hacer un picnic. Ambos llegan a un sitio despejado con vista al lago. Podemos ver que la chica está interesada en su antigua pareja y terminan haciéndolo en pleno bosque. Ellie quiere ir despacio, mientras que Olavia le ayuda a liberar tensiones. Él también quiere disfrutar, pero habiendo recibido lo que quería, Ellie se pone la ropa y se va a casa. Mico los recibe, mientras que Ellie va al dormitorio para desahogar sus emociones. Los amigos charlan afuera de la casa sobre la vida de Mico antes de casarse con Ellie. La chica ya parece estar mejor y baja para acompañarlos. Mico va a preparar la parrilla para la carne, mientras tanto vemos que Olavia está enojado por cómo Mico trata a su esposa. Es aquí donde Olavia confiesa que ya es momento de irse, pero el pastor piensa que debería quedarse así que lo piensa. Después de cenar, Mico quiere pasar tiempo con su esposa, pero su insistencia molesta a la chica a tal punto de que llega a gritarle y se siente sofocada a su lado. Debido a esto, Ellie va al lago a nadar para relajarse. Más tarde mira al cielo nocturno y piensa en su vida, pues aún se siente atraído por su exnovio. De regreso a casa, la chica encuentra a su marido en el dormitorio. Él estaba esperándola para que pudieran hablar sobre lo que pasó, pero Ellie le pide disculpas y se va al dormitorio de Olavia. Él aún estaba despierto, así que ambos comienzan a relacionarse íntimamente. Mico oye crujir el techo debido al ruido provocado por su esposa y su amigo. Tanto Lavi como Ellie pasan la noche juntos teniendo relaciones. Ambos se quedan dormidos en la misma cama y a la mañana siguiente Mico baja las escaleras, encontrando la puerta abierta y llevándose la sorpresa de hallar a ambos sin ropa. Luego de esto, Ellie se refresca en la cocina y regresa al dormitorio de su marido. Como era de esperarse, Mico estaba despierto. La chica se acuesta en la cama junto a él mientras que su esposo solo miraba al techo. Ellie vuelve a pedirle perdón por lo que acaba de hacer, pero el pastor dice entender el acto de su esposa. Al cabo de unas horas, Olavia se acerca a su amigo para contarle que se marchará del lugar, pero Mico le sugiere que se quede unos días más. Este se niega pero promete que volverá para el verano y también le pide perdón por lo que hizo. Durante la comida, Mico recuerda cómo viajaron Ellie y Olavia, pero su monólogo alarma a su esposa. Es aquí donde un pastor alterado saca su escopeta de la pared y les dice a ambos que tiene la intención de cazar y viajar más a menudo. Este apunta con el cañón del arma a la cabeza de su amigo y le pregunta si debe apretar el gatillo. Todos guardan silencio, pero este estaba en su derecho y Olavia estaba dispuesto a pagar por su acto. Mico rompe el llanto y sugiere que vayan juntos a cazar patos. Más tarde, todos suben al auto para despedir a su amigo en el ferry. Olavia quiere que Ellie se marche con él y se vayan lejos del continente, pero ella opta por quedarse con su marido. De camino a casa, la pareja se detiene en el bosque a cazar unos patos. Por la noche, la pareja de esposos quieren resolver los problemas de su relación. Después de la partida de Olavia, al día siguiente la pareja habla sobre su matrimonio. Mico quiere que su esposa sea libre y feliz con él y está decidido a aceptarla tal y como es. Quiere que su relación sea sincera y Ellie le dice que tiene mucho miedo de ser honesta con su marido por miedo a que la deje. Cuando él sale a trabajar, la mujer disfruta de la naturaleza. Cuando llega la noche, pasan tiempo juntos y Ellie le da otra oportunidad a su relación. Al cabo de un rato, la mujer toca el violín junto a una ventana abierta mientras afuera estaba lloviendo. Luego se da cuenta de que Mico ha llegado a su casa y lo invita a ir de pesca juntos. Este felizmente acepta y una vez en el lago, la pareja pasa el resto de la tarde pescando en el barco. Y así es como termina la película.